Bienvenidos a Infotamosai, hoy vamos a trabajar este manzano que la verdad que tiene muchísimo tallazo ya este y nos va a tocar estar lo primero cortando por lo sano más bien, lo vamos a quedar con hasta aquí a ver, lo vamos a quedar con esto, esto se va afuera y esta parte es la que nos vamos a quedar vamos a cortar de aquí abajo lo que sea la parte del medio ahora les pondremos pasta y vamos a coger y quitar el alambre porque se le ha clavado un montonazo lo bueno que es joven, si este fuese mucho más grueso ya el tronco estaría fastidiado porque no lo conseguía sacar, bueno, no conseguía que eso curase ni dentro de mil años este es el problema, cuando tienes muchos árboles y tienes algunos que los dejas por detrás de otros este es el mayor problema que al final lo pierdes de vista y el alambre no sabes cuando crece cuando engorda suficiente el árbol es más, este lo que estoy viendo es que en poder tendré que cortarle esta raíz y esta más esta no sé si está seca bueno, está seca aún pero tendré que cortarle esa y esa porque la base realmente es aquí abajo que están todas las raíces de momento no quiero hacerlo para que pueda seguir desarrollando y tal que siga engordando esta zona ya que esto le va a seguir alimentando y esto está engordando muy bien, la verdad este alambre también se está empezando a clavar esto vamos a quitar con mucho cuidadito lo que se está viendo muy bien el vídeo como os dije el otro día aún no estoy acostumbrado y esto lo estoy grabando todo el mismo día el día 9 el día 16 del 9 o sea, el 16 de septiembre ahora aquí lo que vamos a hacer es darle un poco de traya si se rompe por algún lado tampoco se nos vaya a suponer mucho porque esta parte mientras no se parta por aquí abajo todo bien 3 milímetros yo pienso que bien a este sí a este sí me voy a clavarlo directamente a la tierra ahora ahora vamos a ver a ver cuando ya empezamos a darle a esto un poco de forma y lo he dicho sin miedo porque si se quibra en algún lado no pasa absolutamente nada aquí es donde está el lápiz con esto no voy a cortar nada y aquí ya tendríamos la estructura principal que sería esta esta es la que luego sacaremos de aquí pero realmente aquí necesitamos dos ramas con mucho una tercera y mucho por aquí ya está ya que esto realmente la idea es que sea cascada incluso a lo mejor decidimos coger más que yo creo que deberíamos de intentar cuidado eso sí vamos aquí utilizamos la tijera podadora sí y aquí sería la base así que la doy así que vamos con una de cate de yin para poner bien el alambre aquí mancharlo le damos su formiga vale se quedaría así de aquí realmente luego va a ser donde va a estar cubierto y aquí es la que ahora nos toca alambrar para ir dándole volumen que si os dais cuenta también ya tiene un montón de curva y todo ya que esto va a ser cascada o semi cascada para esta grama pues yo creo que el 2 no el 1,5 cogemos un buen trozo vamos a ver vamos a ver un poquito a poco pues ahora ya le vamos dando la formita un poco de curva por aquí otro poquito para acá otro poquito no lo traemos otro poquito que vaya bajando otro poco sube otro baja esto que viene para acá hay una curva hay otra aquí otra aquí otra y aquí otra pues lo vamos teniendo así las curvas tampoco son muy pronunciadas a ver que es mejor pronunciarlas un poquito más así 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 mejor aquí le damos un pequeño toque vale aquí sube un poquito aquí la bajamos del todo aquí doblamos lo bajamos un poquito y así se quedaría por aquí empezar a brotar le vamos a echar pasta de azizante y todo aquí se ha hecho una pequeña rajita con el alambre aquí tiene ya un brote que está esperando para salir nada y bueno por lo demás está bien así que bueno así es como se va a quedar ahora vamos a echarle un poco de abono este es abono del europeo 35 euros creo que es 5 kilos si alguien está interesado en él que me avise y le digo dónde pillarlo vale he echado bastante abono por si acaso no hemos pasado voy a coger un poquito que no sé veo demasiado y bueno hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like suscribiros por favor compartirlo que cada vez quedan menos para ser mil en este bueno en estos videos y tal en este canal siendo mil ya podremos hacer más comentarios podremos ayudarnos unos a otros porque yo creo que en este canal nos ayudemos unos a otros no solamente yo hablando claro ya sabéis también voy a optar ahora por saludar a todo aquel que me ha mandado un comentario básicamente porque pienso que decir solamente contestar solamente por esto me parece ser un poco frío y ya os dije una vez que yo quiero que este canal sea más como una familia que como algo raro así que es lo dicho os dais saludos también luego en los videos y bueno hasta el próximo video